Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este sábado 19 de febrero desde la avenida Venezuela ya llegando a la entrada de la aduana principal de San Antonio del Táchira hoy, sábado de precipitaciones como podemos observar en las imágenes ingresan a Colombia Ciudadanos con Terminal de Cédula Impar, es decir, 13579 igualmente, el ciudadano venezolano debe presentar ante las autoridades de inmigración Colombia el carnet fronterizo, requisito también obligatorio para ingresar al vecino país así se encuentra el movimiento fluido concurrido a esta hora de la mañana por este punto de la arteria vial que comunica con la aduana y posteriormente con el puente internacional Simón Bolívar reportó para La Nación, Jonathan Maldonado